Hola a todos, hoy vamos a preparar rulo de queso de cabra con arándanos y frutos secos. Ahí os dejo los ingredientes que vamos a utilizar. 200 gramos de queso de cabra lo pelamos. Le quitamos la corteza y lo reservamos. 50 gramos de arándanos deshidratados, lo echamos en una tabla y vamos a trocearlo en pequeñito. Lo echamos en un plato grande y seguimos troceando los demás ingredientes. 22 gramos de piña deshidratada. Lo vamos echando encima. Ahora troceamos 20 gramos de nueces. 20 gramos de avellanas americanas o avellanas pecanas. Lo echamos por encima. Y una cucharada de miel o 30 gramos. Se lo echamos por encima y lo movemos. Pasamos el rulo por encima varias veces para que se quede todo a herir. Ponemos alrededor pan tostado, panecillos y así es ideal para untar como aperitivo. O podéis echarlo en la ensalada. Y así nos ha quedado el rulo de queso de cabra con arándanos y frutos secos. Espero que os haya gustado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!